de mí esa historia, vuestros corazones perderán la esperanza por mi vida. Anabás le dijo al apreciado rey, deberás revelarnos tu secreto. Quizá podamos encontrar una solución. No hay mal que no tenga remedio. El dueño del ejército sacó de su interior aquello que estaba oculto y les contó con detalles todo sueño. Aquella de bello rostro le dijo al renombrado rey, no lo dejes pasar, busca otra solución. La gema de la era está en la cabeza de tu cama y el mundo está iluminado por tu gloriosa fortuna. Tú tienes bajo el anillo, el universo, las bestias, los humanos, los div, las aves y las parí. Reúne a los astrólogos y magos más grandes de todos los países. Habla con todos los sacerdotes. Investiga y busca la verdad. Mira a ver en manos de quién está tu muerte. Si en las de alguien de los humanos o en las de los div y parí. Cuando se los sepa, piensa en una solución. No temas en vano la maldad de los malintencionados. Las palabras que aquel ciprés de rostro como las de las pléyades había fundamentado le gustaron al soberbio rey. Debido a la noche oscura, el mundo estaba como pluma de cuervo y entonces la lámpara asomó la cabeza por la montaña. Como si el sol hubiera esparcido rubíes amarillos por la bóveda del lápiz lazuli. El dueño del ejército trajo ante sí a todo aquel sacerdote sabio y clarividente que se encontraba en el país. Y les contó aquel sueño tan desgastante. En secreto les reveló sus palabras acerca del bien, del mal y de la rueda del destino. ¿Cuándo termina mi era? ¿A quién van a pertenecer esas coronas, ese trono y ese cinturón? ¿Deben desentrañar ese misterio o aceptar la vileza? Los labios de los sacerdotes estaban secos. Sus rostros húmedos y su lengua llena de habla entre sí. Si expresamos la verdad sobre lo destinado, nuestra vida se pone en riesgo y la vida es invalorable. Y si no oye decirnos la verdad sobre lo destinado, del mismo modo debemos entregar la vida. En eso transcurrieron tres días y nadie podía desvelar el habla. Al cuarto día el rey se enfadó con ellos, con aquellos sacerdotes que muestran el camino. O es debido que vivos palpéis la hora de la horca o es debido revelar lo que está destinado. Todos los sacerdotes bajaron las cabezas, sus corazones llenos de terror y sus ojos de sangre. Entre aquellos renombrados sacerdotes, muy inteligentes, había uno agudo y clarimidente, sabio y despierto, y de nombre Sirac. Este caminaba al frente de aquellos sacerdotes. Su corazón se encogió y se volvió impávido. Dejó en libertad su elocuente lengua. Fue ante Zahac y le dijo, quita de tu cabeza el viento de la soberbia. Nadie ha nacido de una madre sin haber nacido para la muerte. Antes que tú existían muchos dueños del mundo, merecedores del trono de la grandeza. Contaron muchas riquezas y alegrías. Se marcharon y dejaron al mundo en manos de otros. Aunque tus pies sean como muros de hierro, el cielo te desgastará. No permanecerás. Quien después se adueñará de tu trono y sepultará la cabeza de tu fortuna se llama Afridum. Y es como un bendito cielo para la tierra. Ese comandante todavía no nace de su madre. No ha llegado el momento de preguntar y suspirar. Cuando él nazca de su madre, de aquella poseedora de muchas artes, fructificará como un árbol. Llegará a ser hombre. Levantará la cabeza hasta la luna y buscará el cinturón, la corona y el trono. Su cuerpo será tan alto como un majestuoso ciprés. Y sobre su cuello llevará una masa de acero. Te golpeará en la cabeza con una masa de rostro bovino. Te amarrará y te sacará de tu iguán a la calle. Zajac, de religión impura. Le dijo, ¿por qué me amarrará? ¿Qué rencor tiene hacia mí? El valiente le respondió, Si eres sabio, sabes que nadie hace el mal sin motivo. Su padre morirá a tus manos y este dolor llenará su cabeza de rencor. Habrá una vaca, Barmayé, que será la nodriza de aquel que busca el mundo. Ella también será aniquilada a tus manos y él sacará su masa de cabeza bovina debido a este rencor. Zajac, consciente al oír eso, cayó de su trono y perdió la conciencia. El valeroso Sirac abandonó el recinto del alto trono por la amenaza de algún daño. Cuando el corazón del renombrado volvió a su lugar, puso su pie en el trono real. Buscó indicios de fereidum alrededor del mundo. Tanto a escondidas como abiertamente. No tenía calma, ni dormía, ni comía. El reluciente día había oscurecido para él. Así transcurrió un largo tiempo y aquel que era como un dragón vivió en estrechez. El bendito fereidum nació de su madre y para el universo llegó una nueva esencia. Creció como un esbelto ciprés y la far real irradiaba de él continuamente. El buscador del mundo tenía la far de Yamsit y era como el sol resplandeciente. Eran tan necesarios para el mundo como la lluvia y tan merecido para la mente como el conocimiento. El ciego giratorio rodaba sobre su cabeza y era dócil y cariñoso como fereidum. Una vaca cuyo nombre era Barballé, la más prominente de todas las vacas, se separó de su madre como un valeroso pavo real. Cada uno de sus pelos era de un nuevo color diferente. Los sabios, los astrólogos y los sacerdotes se reunieron alrededor de ella, ya que nadie había visto una vaca así en todo el mundo, ni tampoco había oído algo parecido de los viejos maestros sabios. Sahak llenó la tierra de bullicio y continuó su búsqueda alrededor del mundo. Fereidum tenía como padre a Aptín, para quien la tierra se había vuelto estrecha. Huyendo y harto de sí mismo, de repente cayó en la trampa de un león. Algunos de aquellos impuros vigilantes diurnos lo encontraron, lo agarraron y se lo llevaron a Sahak como una pantera encadenada. Y él puso fin a sus días. Cuando la sabia madre de Fereidum vio el mal que había sucedido a su pareja, ella que se llamaba Faranak, era venerable y su corazón estaba repleto de amor por Fereidum. Con el corazón marcado por el duelo, harta de este mundo, se fue caminando hasta aquella pradera donde se hallaba la renombrada vaca Barmayé, aquella cuyo cuerpo estaba adornado sin llevar ornamento alguno. Bramó ante el guardián de aquella pradera y llovió sangre de sus ojos. Le dijo, mantén seguro a ese bebé lactante mío por un tiempo. Acéptalo de su madre como un padre y críalo con la leche de esa espléndida vaca. Si quieres algo a cambio, te doy mi alma. Toma mi espléndida vaca. Si quieres algo a cambio, te doy mi alma. Toma mi vida como rehén, si la deseas. El devoto guardián de la pradera y de la espléndida vaca respondió así a aquella de mente pura. Cuidaré de tu hijo y le serviré tal como me aconsejes. Faranak le entregó a su hijo y le dio los consejos necesarios. Durante tres años como un padre, el lúcido guardián lo alimentó con la leche de aquella vaca. Zahak no se cansó de buscar y el mundo se llenó de conversaciones acerca de la vaca. La madre vino corriendo a la pradera y le dijo así al hombre guardián, el camino de la sabiduría ha inducido en mi corazón una idea divina. Hay que realizarla. No se puede evitar, ya que mi hijo y dulce vida es solo uno. Abandonaré esa tierra de hechiceros y me iré hasta la frontera de India. Desapareceré del grupo y llevaré al bello niño al monte Al-Burz. Como un caballo veloz, como una abramante borrega, trajo al hijo hacia el alto monte. En aquel monte había un hombre de religión que no se preocupaba por los asuntos del mundo material. Faranak le dijo, oh tú de pura religión, soy una doliente de la tierra de Irán. Sabe que este querido hijo mío será la cabeza de la asamblea. Cortará la cabeza de Zaharac de su cuello y entregará su cinturón al polvo. Tú debes ser su guardián, como un padre temiendo por su vida. El buen hombre aceptó a su hijo y jamás lo expuso al frío viento de los daños. El buen hombre aceptó a su hijo y jamás lo expuso al frío viento de los daños. Un día, a Zaharac llegó la noticia sobre la vaca Barmayé y la pradera. Debido a su rencor, vino como un elefante ebrio. Abatió a la vaca Barmayé y derribó a todos los demás animales cuadrúpedos, que vio y vació el lugar de ellos. Después, se apresuró hacia la casa de Fereidún. Buscó mucho, pero no encontró a nadie. Prendió fuego a su iguán y derrumbó aquel alto palacio. Cuando pasaron por Fereidún, dos períodos de ocho años, bajó del monte al Burz y entró al llano. Fue ante su madre y le preguntó, Desvela para mí lo que ha estado oculto. Dime, ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? ¿De qué esencia es mi semilla? ¿Qué digo en la asamblea sobre quién soy? Cuéntamelo para que sepa. Faranak le respondió, Oh, buscador de buena fama, te diré todo lo que me dijiste que te dijera. Has de saber que en la tierra de Irán había un hombre nombrado Aptín. Era de semilla de reyes, despierto, sabio, valiente e inocuo. Su raza ascendía al valeroso Tamurí. Tu padre siempre tenía en su memoria a su padre. Era un padre para ti y un buen marido para mí. Mis días solo eran iluminados gracias a él. Pasó que desde Irán, Sahak, el venerador de la magia, alargó la mano hacia tu vida. Yo de él te oculté. Qué días pésimos pasé. Tu padre, aquel hombre joven y valioso, sacrificó su resplandeciente alma por ti. Dos serpientes brotaron de los hombros del negromante Sahak y hostigó a Irán. Vaciaron de sesos la cabeza de tu padre y prepararon comida para aquel dragón. Finalmente fui a una pradera que nadie conocía. Vi una vaca tan espléndida como la primavera, de pieza a cabeza colorida, ilustrada y encantadora. Su guardián estaba sentado con ella como un rey cuidando sus mamas. A él te entregué por un largo tiempo y te crió con caricias y cariño. De las ubres de aquella vaca colorida como un pavo real, creciste como un bravo leopardo. El monarca acabó enterándose de aquella vaca y aquella pradera. Fue y mató a la valiosa vaca, a aquella cariñosa nodriza carente de habla. Convirtió nuestro iguán en tanto polvo que se alzó hasta el sol. Derrumbó aquello tan elevado. Fereidun se agitó, abrió el oído a causa de las palabras de su madre. Entró en el gorro. Su corazón se llenó de dolor y su cabeza de animosidad. Frunció de ir a sus cejas. Así respondió a su madre. Un león no se vuelve valiente a no ser que sea puesto a prueba. Ahora que aquel adorador de la magia ha hecho lo que ha hecho, debo llevar mano a la espada. Por órdenes del puro creador iré y levantaré polvo del iguán de Zahak. Su madre le dijo, esto no es una buena idea. En todo el mundo no hay quien te acompañe. Zahak, el dueño del mundo, con la corona y el palacio, y con el ejército a sus órdenes, si lo pide, cien mil hombres de cada país le servirán y combatirán por él. Los ritos de guerra y de la alianza animosa no son de esa manera. No mires al mundo con ojos de un joven. Todo aquel que ha saboreado el vino de la juventud y no ha visto para él universo más dueño que él mismo, por esa embriaguez ha entregado su cabeza al viento. Que no haya para ti, excepto días de júbilo y felicidad. Era así que día y noche los dos labios de Zahak se abrían con el nombre de Fereidun. Por temor a la caída, su corazón se llenó de miedo al joven Fereidun. Fue así que un día, sentado en el trono de Marfil y llevando en la cabeza una corona de turquesa, convocó a los soberanos de todos los países para enderezar la espada como rey. Después así habló a los sacerdotes, ¡oh virtuosos y valiosos sabios! Tengo un enemigo secreto y los conocedores lo saben claramente. De años tienes pocos y de conocimiento mucho. Es valiente de ascendencia real, atrevido y corpulento. No subestimo al enemigo aunque sea pequeño. Temo la maldad de la era. He de poseer un ejército más grande de humanos, Dips y París. Haré surgir un ejército y mezclaré en él a los Dips y los humanos. Hay que estar de acuerdo con eso, ya que estoy impaciente por ese asunto. Ahora se debe redactar un documento que lea, El dueño del ejército no ha sembrado excepto la semilla del bien. No pronuncia excepto palabras de verdad. No quiere que en la justicia haya negligencia. Por temor al dueño del ejército, Todos los hombres rectos acordaron lo dicho. En presencia del dragón, Inevitablemente, Los jóvenes y los viejos redactaron el acta. Entonces, De repente, Del umbral del palacio del rey, Se alzó el bramido del demandante de justicia. Trajeron ante él, Al que había sido oprimido, Y los sentaron junto con los de renombre. El soberano con el rostro enfurecido le dijo, Di de quien has visto opresión. Rugió y a la causa del rey golpeó la cabeza con sus manos. Oh rey, Soy cabé, Demandante de justicia. Soy un inofensivo hombre herrero. Del rey solo me ha llovido fuego en la cabeza. Tú eres rey, Y aunque tengas cuerpo de dragón, Sin duda he de decirte este asunto. Si los siete climas son tuyos por ser rey, ¿Por qué son solo nuestros? Todo el sufrimiento y toda la dificultad. Debes aplicarme tu juicio y saber Que el mundo quedará sorprendido por ello. Que tu juicio determine Cómo me llegó a mí el turno en este mundo Para que entre todos los sesos de mi hijo Tengan que ser entregados a tus serpientes. El tenedor del ejército miró el habla de él. Se sorprendió de oír aquellas palabras. Le devolvieron su hijo y buscaron unirse con él A través de la bondad. Luego el rey ordenó a Cabec Que diera fe de aquella acta. Cuando Cabec leyó todo el documento, Ligero ruido ante los grandes de aquel país suyo. Oh compañeros del DIP, Vuestros corazones han abandonado el miedo al rey del universo. Todos dirigís vuestras caras hacia el infierno. Habéis entregado vuestros corazones a sus palabras. No daré fe de esta acta ni jamás temeré al rey. Rujió y se levantó temblando. Rompió el acta y la tiró a sus pies. Junto con su querido hijo salió bramando del Iguán hacia la calle. Los soberanos alabaron al rey. Oh renombrado rey de la tierra. Que el día de la batalla a la rueda del cielo no te cause sufrimiento. ¿Por qué el embaucador Cabé enrojece el rostro ante ti? Como si estuviera a tu altura. Y rompe nuestra acta que a ti nos acomete. Y desobedece tu orden. El renombrado rey respondió rápidamente. Hay que escuchar mi sorpresa cuando Cabé apareció en el umbral. Y mis dos oídos oyeron sus gritos. Pareció que justo del Iguán creció una montaña de hierro entre él y yo. Cuando golpeó con ambas manos la cabeza sorprendido sentí mi corazón vencido. No sé qué habrá de parir. No sé qué habrá a partir de ahora. Nadie conoce los misterios del cielo. Cuando Cabé salió de la corte del rey. La gente del bazar se reunió alrededor de él. Siguió rugiendo y gritando. Invitando el mundo entero a la justicia. Aquel cuero que los herreros llevan puesto en la parte trasera de la pierna cuando golpean el hierro con el martillo. Cabé lo puso en la punta de una lanza y entonces mismo se levantó polvo del bazar. Marchó con la lanza en la mano gritando. Oh renombrados adoradores del Creador. Quien anhela a Fereidum. Libera la cabeza de la atadura de Zahac. Corred que este soberano es Arrimán. Y en su corazón es el enemigo del Creador del mundo. Con aquel modesto y vulgar cuero se distinguió la voz de los amigos de la voz de los enemigos. El hombre valiente siguió marchando al frente y un ejército no pequeño se reunió a su alrededor. Él mismo sabía dónde se encontraba Fereidum y fue derecho hacia ahí con la cabeza en alto. El nuevo gobernante salió a la puerta, lo divisaron a lo lejos y se levantó el bullicio. Cuando el rey vio aquel cuero en la punta de la lanza, fundamentó una estrella afortunada. Lo adornó con seda romana y oro, trazando en él formas con joyas, como la luna llena. Lo colocó sobre su cabeza y fundó un buen augurio. De él colgó el rojo, el amarillo y el morado y lo llamó bandera de cavián. Desde entonces, todo aquel que tomaba posición y colocaba en su cabeza el sombrero de reyes, colgaba nuevas joyas en aquel modesto cuero de herreros. Por la valiosa seda y el satén, la estrella de cavián se hizo de tal manera que era el sol en la noche oscura, y gracias a ella el corazón del mundo se llenó de esperanza. Pausa.